Se que mi amor no te va y no quiero forzar Una situación que después de algún tiempo nos obliga a dejarnos por algo que no Sé que no tengo por qué obligarte a sentir algo diferente Porque en ti solo existe un cariño de amigo que no quiero perder Sé que es mejor que insistas y alejar mis locuras para siempre de mí Sé que no tengo salida, que mi amor te lastima, no eres para mí Sé, tanto lo sé, pero qué puedo hacer si te llevo conmigo Sé que no debo soñar, ni siquiera esperar Tú no sentirás un amor como el mío que está rente al vacío con ganas de volar Sé que no tengo valor de alejarme de ti Pues con solo mirarte se comporta mi alma, se ilumina mi vida y no pido más Sé que es mejor que no insistas y alejar mis locuras para siempre de mí Sé que no tengo salida, que mi amor te lastima, no eres para mí Sé, tanto lo sé, pero qué puedo hacer si te llevo conmigo Sé que no tengo salida, que mi amor te lastima, no eres para mí Gracias por ver el video.